Recibo un cordial saludo, mi nombre es Angelo Rico, profesor y director de Experium.es. El día de ayer, lunes 5 de febrero del año 2018, ocurrió uno de los fenómenos bursátiles y económicos más espectaculares. Ocurrió un flash crash en los principales índices de Wall Street. Quédate hasta el final para que comprendas claramente qué es lo que ha ocurrido y también por supuesto para que comprendas claramente qué es un flash crash y cómo te puedes beneficiar de este tipo de circunstancias en el futuro. El lunes 5 de febrero del año 2018 pasará la historia como el lunes negro porque fue el día en que ocurrió la peor caída en términos de puntos del índice industrial Dow Jones. En un solo día, mejor aún, en muy pocas horas, el Dow cayó 1.175 puntos. En términos porcentuales, un negativo 4,61%. En su peor momento del intradía, llegaría a caer más de 1.500 puntos. Para que puedas entender mejor la verdadera magnitud de esta caída, lo debemos comparar con otros momentos negativos de la bolsa. Por ejemplo, el 29 de septiembre del año 2008, el Dow cayó en un solo día, 777 puntos. En el peor momento, después del colapso de Lehman Brothers. El 15 de octubre de ese mismo año, del año 2008, el Dow cae 733 puntos. Un día después de que el Congreso americano no aprobase el paquete de rescate financiero en primera vuelta por valor de 700 mil millones de dólares. Le sigue el 17 de septiembre del año 2001, con 684 puntos de caída, una semana después del ataque a las Torres Gemelas. Recordemos que en aquella época, Wall Street estuvo cerrado durante una semana por obvias razones. Volvemos a diciembre del año 2008, en plena crisis subprime, con una caída de 679 puntos. Y el 9 de octubre del año 2008, con 678 puntos de caída. Le sigue en magnitud el pasado viernes 2 de febrero del año 2018. Fue este viernes pasado, con 665 puntos de caída. La semana pasada fue la peor semana en 10 años para Wall Street, por lo que la caída acumulada del Dow Jones en apenas dos días es de más de 1.840 puntos, lo que convierte este evento en todo un flash crash. Recordemos que el Dow Jones alcanzó su máximo histórico de todos los tiempos, el pasado 26 de enero, con una cota superior a los 26 mil puntos, por lo que su caída hasta la fecha es superior al 8,5%. Todas las ganancias de este año, Wall Street las ha borrado en apenas dos días. En el caso del índice Standard & Poor's 500, Su caída el 5 de febrero fue de 113 puntos, con un negativo 4,10%. Y del índice tecnológico Nasdaq, la caída fue de 273 puntos, con un negativo 3,78%. Pero analicemos primero qué es un flash crash. El flash crash es un fenómeno bursátil negativo, se trata de un desplome veloz e inesperado, que puede ser seguido de una recuperación en el valor de la cotización. La aparición de los flash crash es un fenómeno asociado a la introducción de los ordenadores en el mundo de las inversiones y del trading, específicamente de los sistemas de trading de alta frecuencia, tema del que hablaremos a continuación. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué Wall Street ha caído tanto en tan poco tiempo? En este momento no existe una única razón lo suficientemente clara y lo suficientemente potente para explicar la caída de las bolsas. Pero podemos comentar lo siguiente. Primero, era bots populi en los mercados financieros, que las bolsas estaban sobrecompradas y que los mercados se estaban recalentando rápidamente. Eso se podía observar fácilmente en los gráficos y ya lo habíamos comentado con nuestros socios en el Comité de Inversiones. Segundo, la posible aparición de presiones inflacionarias en los Estados Unidos, un escenario que había sido anticipado claramente por el mercado de bonos, el cual había repuntado hacia arriba en toda la curva de tasas de interés. Quienes hayan realizado el seminario para no expertos entenderán qué es lo que hablo. Tercero, la sanción a Wells Fargo por la aparición de millones de cuentas falsas. La Reserva Federal le ha prohibido a Wells Fargo, el tercer banco en términos de capitalización de mercado en los Estados Unidos, le ha prohibido crecer en activos hasta que no solucione este tema. Para Wells Fargo la situación es delicada porque se supone que la creación de cuentas falsas está asociada al lavado de dinero. Cuarto, la caída de estos días se puede deber a los robots de trading o a las máquinas de trading de alta frecuencia o de trading algorítmico. ¿Qué son robots de trading? Son modelos matemáticos complejos que son utilizados para el diseño y construcción de algoritmos informáticos, a través de los cuales es un ordenador y no una persona quien toma las decisiones de comprar o de vender en los mercados financieros con apalancamiento. Han ocurrido a lo largo de la historia reciente otras situaciones de flash crash, como el de la libre esterlina en octubre del año 2016 o como el del franco suizo en enero del año 2015, pero el más famoso y ese sí comprobado que fue producto de un error informático de una de estas máquinas de trading algorítmico, fue el flash crash del 5 de mayo del año 2010, cuando una venta masiva de acciones de la compañía Procter & Gamble hizo bajar su cotización en menos de 5 minutos, desde un nivel superior de 60 dólares hasta un mínimo inferior a 40 dólares, algo poco frecuente para una acción blue chip. Esta venta masiva de acciones de Procter & Gamble condujo a una caída brutal del Dow Jones de 998 puntos, una caída superior al 9% en el intradía y todo esto en 5 minutos, producto de un error en el algoritmo de una de estas máquinas. Yo recuerdo como si fuera ayer porque en aquel momento yo era corredor de bolsa, eran las 3 de la tarde, hora de Nueva York, yo era el único que quedaba en la oficina y tenía enfrente mi pantalla de Bloomberg. En algún momento a partir de las 3 de la tarde, todas las alertas de precio que yo tenía ubicadas sobre diferentes valores, principalmente blue chip en los Estados Unidos, todas las alertas de precios sobre esas acciones se comenzaron a disparar rápidamente. Recuerdo muy bien porque fue una caída catastrófica, fue un movimiento bajista vertical y rápido. En ese momento no tenía conocimiento de alguna noticia fundamental corporativa o de algún evento terrorista o de algún evento inesperado. Simplemente los valores cayeron, las acciones cayeron. Lo que yo hice rápidamente fue identificar cuál era la acción que más estaba cayendo. Rápidamente me di cuenta que eran las acciones de Procter & Gamble y rápidamente también se tomó la decisión de comprar varias de estas acciones blue chip, una estrategia que todos nuestros alumnos ya conocen. La principal conclusión que podemos sacar de lo ocurrido el día de ayer en Wall Street es que un movimiento profundo en los mercados, un movimiento bajista y negativo profundo en los mercados puede ocurrir sin avisar, puede ocurrir sin ninguna posibilidad de anticiparlo. ¿Por qué este detalle es importante? Porque muchas personas efectúan operaciones de trading con excesivo apalancamiento. Claro, si una circunstancia tan adversa como la ocurrida el pasado viernes 2 de febrero y por supuesto como la ocurrida ayer lunes 5 de febrero, si una circunstancia tan adversa en los mercados ocurre y nosotros estamos excesivamente apalancados, es decir, nuestra operativa en los mercados es demasiado grande cuando la comparamos con el valor real de nuestra cuenta. Si una circunstancia como esta ocurre, pues sencillamente nosotros perderemos todo nuestro dinero en bolsa, todo nuestro capital se evaporará en cuestión de minutos. Este es el principal error de la mayoría de los inversionistas y de los traders. Nosotros debemos cuidar, nosotros debemos aprender a calcular de manera correcta, el tamaño de nuestras operaciones con apalancamiento, el tamaño de nuestro trading en los mercados. Porque si ocurre un evento inesperado como este, pues sencillamente nosotros entraremos fácilmente en bancarrota. Te sugiero no perderte nuestros próximos videos, porque por ejemplo, este próximo jueves publicaremos un video con las 80 acciones en las que todos deberíamos invertir en la próxima crisis bursátil. Eso será este jueves y el próximo domingo publicaremos un video explicando claramente cómo identificar el inicio de la próxima crisis bursátil. Y te anticipo que lo ocurrido el día de ayer es simplemente un aperitivo de lo que significa verdaderamente una crisis bursátil. Si no te quieres perder ninguna de estas actualizaciones, te sugiero tres cosas. La primera, por supuesto, que le des clic a me gusta de este video. La segunda, que te suscribas si todavía no lo has hecho. Y la tercera, que hagas clic en la campanita que encontrarás al lado de suscribirte. De esta forma, YouTube te notificará cada vez que nosotros subamos nueva información. Si tienen temas que tengan que ver con las inversiones, con el dinero, o con las finanzas personales, de los cuales les gustaría que habláramos, déjalo en los comentarios. Yo estaré atento a leerlos todos. Les pido muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!